Y por eso tú Quédeme, si quédeme, quédeme Con el corazón y el alma Ya me das cuenta que todo me estira Que solo era un sueño Lo que yo creía que estaba viviendo Yo no veía las cosas claras Algo estaba cambiando Ya no era el mismo Algo está sucediendo Ya verás como el tiempo pasará Visita de Dios Volveremos a encontrarnos Si tú me extrañas, le, le, le Si tú me amas, le, le, le Si yo te amo, le, le, le Volvamos a intentarlo Y por eso tú Nunca he pensado ver este momento ¿Qué podría pasar? ¿Cómo está sucediendo? Quererte de veras Pero al final he acabado aburrido Solo he arrepentido De ver si es tan bueno Y no tener recompensa Déjame que quiero hacerte volar Y que tú me vayas subestando de la mano Si tú me extrañas, le, 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 le Si tú me amas, le, 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 le Si yo te amo, le, 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 le Volvamos a intentarlo Y por eso tú Si quiereme, quiereme Con el corazón y el alma Y por eso tú, si quiereme, quiereme Con el corazón y el alma Y por eso tú, si quiereme, quiereme Si quiere me, quiere me Con el corazón y el alma Y por eso tú Si quiere me, quiere me Si quiere me, quiere me Con el corazón y el alma